La palabra de hoy se llama más que un milagro. San Lucas 17, el versículo 11, dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, decí conmigo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, decí conmigo 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Seguimos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo, y le dijo a ese 1, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Decí conmigo, Dios es direccional. Me gusta porque Dios cuando viene a nuestras vidas, nos da una palabra, como dijo la hermana que salió a dar testimonio a Estela acá, la palabra fue general y yo la tomé. O sea, hay palabras que se sueltan, se sueltan en el mundo espiritual, pero tu espíritu captó y vos la agarraste y esa palabra se cumple en tu vida. Me acuerdo una vez que estaba administrando la ofrenda en un lugar y yo dije, esta palabra es para mí. Y cuando agarré esa palabra, resulta que yo tuve que cambiar mi ofrenda, la que tenía por una mayor. Y cuando yo hice ese pacto, a las dos semanas, se nos abrieron las puertas para entrar en el canal donde estábamos durante dos años haciendo el programa en vivo. Entonces vos tenés que capturar el tiempo espiritual porque Dios cuando viene a tu vida, viene para direccionarte. La palabra que te da es para sacarte de un lugar, pero para llevarte a uno mejor. Levantá tu mano y decí conmigo, cuando Dios me da una palabra, es para sacarme de donde estoy y llevarme a un lugar mejor. Nunca Dios te saca de algo para meterte en algo peor, aunque las circunstancias a veces se te quieren reír en la cara. Porque vos decís, pero yo ahora que vine a la iglesia perdí el trabajo. Ahora que vine a la iglesia en casa es todo un desastre. Tranquilo, decíle a la de lado, tranquila. Ponle los puntitos a la U y decíle, tranquila. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ministrar con esta palabra y vamos a salir todos más que bendecidos. Me llama la atención en casi toda la Biblia, salvo con María, la hermana de Moisés, a los que Jesús sana son leprosos hombres. Una característica especial. Pero también hay otra característica especial que Jesús también se acercó y sanó a muchas mujeres. De diferentes problemáticas. Pero cuando se ocupa especialmente en este pasaje, dice que eran 10 hombres leprosos. Y cuando yo estaba ahí, mientras la pastora daba la ofrenda, yo hacía un recuento de la prédica en mi cabeza y en mi espíritu. Y decía, ¿cuál sería la actitud si en vez de ser hombres sanados, serían mujeres las sanadas? Si hubieran vuelto las 10. Porque se da la estadística de que las mujeres somos las que más buscamos a Dios. Hubieran vuelto las 10. Hubieran vuelto la mitad de las mujeres sanadas. Somos las mujeres de volver a agradecer. Porque antes de darle con un caño a los hombres, tenemos que leer al revés. ¿Hubiera yo venido a agradecer si hubiera sido sanada de algo? ¿Estoy siendo agradecida cuando Dios me bendice en algo? Porque hay veces que desestimamos los detalles pequeños de bendición de Dios. Y solamente esperamos que Dios venga y que intervenga en nuestra vida con una súper, mega, archi bendición. Y no nos damos cuenta a veces de los pequeños detalles en los que Dios está. ¿Cuántos me entienden hasta acá? Hoy estoy hablando casi así porque hay algunos... Yo bendigo a los hombres. ¿Le damos un aplauso a los hombres que hay? Encima voy a predicar de ellos hoy. ¿A vos te parece? Bendecidos los hombres. ¿Van a salir? Entonces, me llamó mucho la atención porque a mí me gusta leer y releer el pasaje, pero leerlo al revés. O sea, leerlo haciéndome preguntas sobre el pasaje. Y este pasaje está muy interesante. ¿Por qué? Porque Jesús está... ¿Yendo era o saliendo de Jerusalén? ¿Yendo Jesús a Jerusalén? Estaba de camino. ¿Cuántos estamos estudiando la vida de Jesús del fiel? ¿Vos ya viste en los mapas que te quedó, pero recontra grabado, las provincias donde Jesús se estaba moviendo? ¿Cuáles eran? A ver, Galilea, Judea, Perea. Pero estaba ahí también la ciudad que leímos. Samaria. O sea, estaba Capernaum, una de las aldeas. Y estaba Belén, estaba Jerusalén. Pero en todos esos lugares se movía Jesús. Estaba el Jordán, que dividía las provincias de Judea y Perea. Ahí donde Jesús se bautizó. Y era un paso, como un paso fronterizo muy rápido de Judea y Perea. Pero dice que Jesús salía, seguramente, yo entiendo que salía de Galilea, de Capernaum. Porque ahí los que hemos estudiado nos indican que Jesús, mucho de su ministerio al comienzo, la preparación estuvo en Capernaum. Entonces, él salía a su viaje para ir a Jerusalén. Y tenía, porque los de Galilea, los de Judea, esquivaban Samaria. Porque en la Biblia es muy clarito, dice que samaritanos no se trataban con los judíos. ¿Por qué? Porque Samaria era una ciudad donde todas las personas habían hecho una mezcla con otras aldeas. Entonces, la gente de ahí no era netamente judía. Por eso eran despreciados. Y Jesús, en cada pasaje que Jesús atraviesa, se encarga de decir, y a mí me gusta fijarme en los detalles. Porque dice, no dice que Jesús se fue a Jerusalén, dice Jesús yendo a Jerusalén pasó por Galilea y Samaria. Y en ese paso, o sea que yo puedo hacer la lectura que estos 10 hombres, no todos eran samaritanos, no todos eran judíos. ¿Por qué? Y acá viene el punto, como que una frutilla del postre anticipado. Porque muchas veces nosotros hacemos separaciones, hacemos, ¿cómo es esta palabra? Discriminamos hasta que vivimos lo mismo que los demás. Vos decís, el hijo de la otra está preso hasta que te pasa una situación y vos tenés que caminar el camino junto con el otro leproso. A mí nunca me va a pasar esto hasta que nos pasa. Yo nunca voy a equivocarme de esta manera hasta que nos equivocamos. Y ahí cambia nuestro concepto de las cosas y ya no marginamos de la manera que marginamos. Porque se supone que si Jesús, en la palabra de Dios, en este Evangelio, San Lucas, que ninguno de los demás libros habla de los 10 leprosos. Y Lucas era médico y se encarga de dar los detalles de decir que eran 10 hombres leprosos y hace la reseña extraordinaria y dice que el único que volvió fue el samaritano. Que no solamente que hizo una reseña médica, sino que hizo una reseña geográfica y de nacionalidad. Y dijo, el que volvió fue un samaritano. Dando a entender que un montón de judíos que fueron sanados no le dieron importancia a la sanidad que Jesús le había dado. Porque se acuerdan que hace un tiempo atrás les prediqué de Namán y dije que Namán fue a Eliseo, al profeta. Por eso Dios trabajó con Namán, porque él fue a buscar el milagro del Dios del profeta, pero él no quería llevar al Dios del profeta. Y Dios lo trabajó, lo trabajó, lo trabajó, lo trabajó, hasta que él dijo, me quiero llevar la tierra de este lugar. Para que en un rinconcito de mi casa yo ponga esa tierra y en ese lugar pueda adorar al Dios, a tu Dios. O sea que ahora es mi Dios. Levanta tu mano y dice conmigo, hay situaciones que me pasan en la vida. Con la única condición de mostrarme el verdadero Dios. Aunque sea la situación más caótica que vivas. Porque estos leprosos tenían una característica que ellos al declarársele la enfermedad eran sacados de la casa. Primero tenían que ser vistos por el profeta, perdón, el sacerdote aseguraba, corroboraba y firmaba de que realmente lo que tenía era una lepra. Y yo me puse a investigar y te voy a leer que la lepra es una enfermedad infecciosa y crónica, o sea crónica que es de por vida. No tiene cura. Causada por una bacteria que cauteriza, perdón, caracterizada por lesiones y heridas en la piel. Y en el sistema nervioso, o sea que tiene reacciones específicas de la enfermedad. Pero además encontré en la Academia Real Española que dice que la lepra, escucha esto, es un mal moral. Decí conmigo mal moral, que se extiende con rapidez y es difícil de controlar y erradicar. Y ahí pone como referencia a Hitler. Cuando alguien dice, este lo saco de mi vida, está teniendo un mal moral y lo está discriminando socialmente a alguien. Eso también es una lepra. Y en la Biblia, al pecado se le llama la lepra. ¿Por qué? Porque si no hay una intervención de Dios, la lepra, que es el pecado, no tiene manera de ser erradicado de nuestras vidas. ¿Cuántos estamos entendiendo y aprendiendo hasta ahora? Porque la idea es que no solamente te lleves una palabra que impacta, que puedas aprender, que puedas salir de este lugar diciendo, la lepra es esto, le pasó a esto, tuvieron esta condición de vida, fueron expulsados de sus casas, fueron expulsados de la ciudad y vivían alejados de todos. O sea que perdían su familia, perdían su trabajo, perdían toda condición social agradable y todos los beneficios que trae vivir en sociedad. Entonces estos eran alejados del pueblo para que vivieran ahí el tiempo que la enfermedad les dejara vivir. Y me puse a pensar y yo decía, Jesús yendo a Jerusalén, Jesús no tenía en planes sanarlos. O sea, no está diciendo Jesús iba por el camino porque habían unos leprosos esperándolos. Y acá me hace ver otra cosa, que hay bendiciones para nosotros que la tenemos que arrebatar de coraje, demandados, de decir, esto lo quiero para mí. Porque estos leprosos estaban alejados de todos. Y una de las condiciones de los leprosos es que cuando veían que alguien se acercaba, ellos mismos tenían que gritar su condición. Soy leproso, no te acerques. Y eso hacía que la sociedad lo rechazara cada vez más. O sea, tal vez vos por equivocación te podías y alguien te diga, soy leproso, no te acerques porque te puedo contagiar. Además de su capa que le identificaba. ¿Cuántos prejuicios y cuántas situaciones tenían que atravesar esta gente? Y esto nos está llevando a un plano espiritual. Pasaba por Samarí y Galilea y en el camino 10 leprosos. No era uno, o sea que ellos se movían como en una comunidad leprosa. ¿Por qué? Porque aunque no se conocían hasta la enfermedad, decí conmigo, no se conocían hasta la enfermedad. Y acá me voy a detener un poquito. Me acuerdo que no conocía muchos médicos hasta que tuve que ir de urgencia al Garrahan. No conocía muchas problemáticas de mamás con chicos en situaciones críticas hasta que mi nene se enfermó y tuve que correr para que lo auxilien. ¿Cuántos de los que estamos acá dijimos no sabía que había tanta necesidad en un hospital hasta que me tocó ir? ¿Cuántos? A ver, ¿por qué? Porque va a haber situaciones que nos van a poner como en un grupo sectario, en este caso los leprosos. Tal vez te pasó situaciones en tu vida con tu hijo a lo mejor en adicción, con tu hijo en prisión, con tu esposo que te golpeó. Y vos dijiste, nunca pensé que había tantas mujeres golpeadas hasta que asistí a un grupo de estos. Porque hasta que vos no sos afectada en algo, desconocés que hay gente que está padeciendo mucho. Y ahí es donde se nos enciende una lamparita. Estos hombres no eran uno solo, eran muchos, estaban en un grupo. Entonces, ¿cuántas veces discriminamos hasta que un problema nos toca el timbre en la casa? Entonces, todos estos padecían el mismo mal. Y a mí me gusta ver el trabajo que están haciendo los pastores Gabriel y Alejandra, como tantos otros en diferentes lugares. Los pastores del día lunes están llevando comida a la gente en la situación de calle. Y yo veo a este hombre que fue acá recuperado, Miguel, que viene los días jueves, que está con el pastor Antonio. Ese fue un muchacho que hace tres años vino después de estar viviendo muchos meses en la calle. Y vino acá. Y fue restaurado. Lo derivamos a una casa de hombres para ser recuperado. Y él volvió a insertarse en la sociedad. Pero ahora Dios lo moviliza a él a buscar gente en la condición de él. Por eso nunca tenemos que renegar lo que nos pasa. Porque cuando nosotros, dije el domingo pasado, cuando prediqué, cuando nosotros somos quebradas en algún área de la vida, si nosotros usamos ese quiebre que viene de Dios, que viene para un tiempo específico, si nosotros sabemos meternos en Dios en ese momento duro, difícil que vivimos, a través de eso nosotros podemos conectar con personas que nunca las hubiéramos visto a menos que hubiéramos pasado por lo que pasamos. ¿Cuántas me entienden? Por eso, sostén tu mano en alto, así conmigo, yo puedo ayudar a muchos desde donde yo salí. Eso que vos saliste, que superaste en Dios, sos la única persona que puede tocar el timbre a esa gente y puede hablarles de que Dios los puede poner en pie. Y yo profetizo sobre tu vida en esta tarde, que tal vez dijiste, ¡Ay, pobrecita de mí! ¡Ay, mira lo que me pasó! Y en esta tarde Dios te va a dar vuelta el foco para que veas que eso que te pasó, lo único que hizo es poner sobre tu vida un peso de gloria más alto, para que cuando te acerques a personas con esa necesidad, tengas autoridad del cielo para ministrarles la presencia, la gloria y la restauración de Cristo. ¡Guau! Gracias, Señor. Por eso cuando estamos acá, la palabra es general, decí conmigo, la palabra es general. Porque las necesidades son generales, aunque todas son necesidades. Estos 10 leprosos, todos tenían la enfermedad, pero todos la tenían tal vez en un periodo avanzado diferente, porque los leprosos eran sacados, al tiempo venía otro leproso, y todos los leprosos en esa época, cada uno era quebrado en sus emociones, en la sensibilidad de recibir al que recién llega. ¡Guau! Es difícil que no lo querés hablar con nadie, quiero decirte que desde el mundo espiritual se ve una cicatriz, una marca, que es verdad que estuviste en ese lugar. Es verdad que te fue difícil soportarlo, pero también es verdad que Cristo de ahí te levantó. Y si te levantó de ese lugar, es para que abraces, ministro, y levantes a miles de gente en la misma condición que estuviste. ¡Gracias, Señor! Así va a ser los próximos meses, vamos a contagiar, vamos a abrazar, vamos a recibir a tanta gente, mujeres y hombres, que hayan pasado cosas como las que nosotros vivimos. Porque nos hemos hecho insensibles al dolor. Me ha administrado estos leprosos la sensibilidad al dolor, porque cuando algo te dolió fuerte, vos podés entender el dolor del otro. Y estos leprosos sabían contenerse entre ellos. Y cuando salieron a buscar ayuda, no salió uno solo, salieron los diez. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque alguien, me imagino que alguien de los diez dijo, está por pasar Jesús por la vereda de enfrente, vamos a gritar un rato. Porque los leprosos no se podían acercar. Hay veces decimos, ¡ay, mejor no le cuento a nadie lo que me pasa! Sí, es verdad, porque tal vez muchas veces esos leprosos gritaron en la calle, en el camino, y fueron echados porque tocaron el timbre en el lugar equivocado. Pero nosotros sabemos que si le tocamos el timbre a Dios, nunca seremos desechados. Y esa vez dijeron, esta oportunidad no nos la perdemos. Y salieron todos, se acercaron al camino. Y la Biblia se encarga de decir, y alzaron la voz diciendo, ¡oh, cómo me gusta esto! Levanta tu mano y decí conmigo, cuando estoy en crisis, voy a gritar lo que me pasa a Dios. Alzaron la voz diciendo, gritándole a Jesús, ahí lo estás viendo en pantalla, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo interesante es que los leprosos no le pidieron específicamente que Jesús lo sane. Le dijeron, ten misericordia de nosotros, porque un leproso podría necesitar una venda, un talco para que le deje de picar tanto, un ungüento preparado, podría necesitar un médico, podría necesitar mandar un mensaje a su familia. No era solamente la sanidad. La sanidad era algo que ellos ya decían, bueno, la sanidad nunca, pero un leproso que estaba separado de su familia tenía mil cosas. Porque cuando estás retirado y la sociedad te rechaza, tal vez una de esas cosas podés gritar, pero cuántas necesidades silenciamos. Y estos leprosos silenciaban el desamor de la familia, la separación de ellos, la condición inhumana en la que vivían, descartados, desahuciados, lejos de todo. Y ellos ahí buscaron acompañarse uno al otro, estar en comunidad, a pesar de lo que vivían. Dice, alzaron la voz, gritaron para hacer oídos. Vos tenés que buscar, empezar a hablar, tocar timbre, hasta ser escuchado por alguien. Con lo que te esté pasando, si estás siendo violentada, si estás sin empleo, si estás teniendo problema con tus hijos, si estás teniendo problema con tu pareja, si tenés problema de salud, si tenés problema de, no sé, del que fuera, pero no pares de buscar ayuda. Esto me está diciendo que no importa la condición que vivamos. Y aunque todos nos dejen fuera de la sociedad, aún así tenemos que gritarle a Dios ayuda. Levantá tu mano y si conmigo en esta tarde, Dios me está ministrando. No voy a callar más mis necesidades ante Dios. Dale un aplauso porque Dios es el que te escucha. Lo lindo de esta historia es que cuando ellos gritan, Jesús nunca caminaba solo. Jesús caminaba acompañado de un montón de gente. O sea, para que para ser escuchados tendrían que haber gritado fuerte. Aunque nosotros sabemos que los hombres no hablan mucho, pero tampoco escuchan demasiado. Pero Jesús sí los escuchó. Y lo interesante es que los leprosos no pidieron ser sanados, pidieron misericordia, y Jesús no los sana. No le dije sean sanados. Jesús no le impuso las manos. Jesús no activó la sanidad verbal sobre ellos. Porque al paralítico le dijo, levántate y anda. Al otro le dijo, toma tu lecho y anda. Al otro casi le empuja al estanque, pero le dijo, levantate, no tenés necesidad de tirarte al estanque. Estoy acá para sanarte. A la niña fue y le dijo, talita cum y levántate. La tocó. Al féretro fue y tocó y resucitó el muerto. Miles de acciones que Jesús hizo. Pero acá le dice, no lo sanó, le dio una orden. Y si vos obedeces una orden de Dios, el resto viene por añadidura. Y ya acá puedo cerrar el culto. Si obedecemos la orden de Dios, todo lo que necesitamos viene incluido en lo que Dios nos dice en su palabra. Y no necesitamos más nada. ¿Alguien le puede aplaudir a Dios en esta tarde? Porque si le obedecemos a Él, le dijo, muéstrense al sacerdote o a los sacerdotes. Y dice que ellos, Jesús, estás pasando por nuestras narices. Jesús, mirá nuestra piel. Jesús, no te duele nuestra necesidad. No cuestionaron. Decirle a la de al lado, no cuestiones a Dios. Muchos de los problemas se resolverían con solo obedecer algo de la prédica que escuchamos cada vez que venimos. No necesitaríamos ser orados porque estos leprosos no fueron orados. Vayan, vos te imaginás que vos vengas, pastora Anita, me traigas un montón de cosas y yo te diga, anda y mostrale a tu médico esto. ¿Enloqueció la pastora? ¿O no? Si vos me traes una necesidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por vos? Orarte, obvio. Pero en Jesús no ocurrió lo obvio. Porque Jesús nunca hace lo obvio. Jesús siempre hace lo que no pensás que va a hacer. Decirle a la de al lado, Jesús hace lo que no pensás que va a hacer. Y te deja, ¿eh? ¿Y esto? Porque nosotros le vamos a Dios con la reglita, Señor, saname así, que yo sienta tu mano. Ay, no la siento, Señor. Si en esta tarde nos animamos a tomar esta palabra, muchos vamos a recibir sanidad física. Muchos vamos a recibir liberación mental. Muchos vamos a ser liberados de espíritus que nos atormentan en la noche. Yo estoy declarando que esta palabra tiene que golpear tu pecho, golpear tu espíritu, meterse adentro y decir, yo me voy obedeciendo esta palabra porque si obedezco, Dios hace el resto. ¡Wow! Obedecieron. Y cuando ellos obedecieron, vamos, ¿y qué le vamos a mostrar al sacerdote? ¿Lo he hecho percha que estamos? Le voy a mostrar al sacerdote que estoy leproso si él sabe que estoy leproso. Le voy a llevar al doctor mis análisis si él sabe que mis análisis dieron... pata para arriba, si el mismo doctor me escribió, si el mismo sacerdote escribió que estoy leproso, ¿a qué voy a ver al sacerdote? ¿A qué voy a volver al médico? ¿A qué voy a volver por ese juicio? ¿A qué voy a volver al banco si ya no tengo más crédito? ¿A qué voy a...? Vas a volver para ver la gloria de Dios. Vas a volver al lugar donde te dijeron que no. Vas a volver al lugar donde discriminaron. Vas a volver al lugar donde pusieron en prisión a tu hijo. Vas a volver al lugar porque la noticia será diferente sobre tu vida solamente por obedecer una palabra de Dios. ¡Guau! ¡Cómo me gusta el Señor! Bienvenido a tu casa. Bienvenido a Conexión. Te invitamos a que seas parte de nuestras reuniones y actividades. Lunes a las 20 horas. Los miércoles a las 18 y a las 20 horas. Conexión Biblia te invita a las charlas Jesús en la Biblia. Todos los martes a las 19.30 horas. Dictado por el pastor Daniel Chine. No te pierdas nuestras reuniones generales. Los jueves a las 20 horas. Los sábados a las 16 y 19.30 horas. Y los domingos a las 11 horas. Te esperamos en nuestras reuniones de Conexión Mujer con Mirta Chiniel. Todos los miércoles a las 16.30 horas. Conexión Mujer con Mirta Chiniel. ¡No te pierdas nuestras reuniones generales! Y no te podés perder los talleres de reciclado, teatro, cocina y diseño. Te esperamos. Si tu hijo tiene entre 4 y 9 años, Conexión Niños lo espera en todas nuestras reuniones. Para aprender de la palabra de Dios mientras crece, juega y se divierte. Champions Club Argentina, primera sala sensorial en Lanús. Desarrollada especialmente para niños y adolescentes con autismo, TGD y síndrome de Asperger. Te esperamos en Avenida Hipólito Urigoyen 5869. Remedios de escalada, Lanús. ¿Problemas de adicción? Podemos ayudarte. Un día a la vez. Lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Y para las mujeres, amigas y allegados, un día a la vez familia. Miércoles y viernes a las 19 horas. Seguinos en todas nuestras redes sociales como arroba conexión TV. Es mejor estar en conexión.